no sé qué pasó con esto bueno vamos a tener dos dos grabaciones de la clase porque yo estaba escribiendo no sé si alguien ahí que me quería ayudar la de tú ¿verdad? porque yo estaba escribiendo no estaba tocando los botones bien ok so here we go as I was telling you menos mal que no avisó porque no ok over here si ahí me dice que se está grabando when are the materials arriving who is attending the conference where is the meeting taking place ok where is the meeting taking place and then we have here listen to the conversation this is for you to listen to as an extra practice yeah so so you